Pérez Celedón es un cantón reconocido por la protección del recurso hídrico y por la cantidad de fuentes de agua que existen. Con esa idea, un vecino de Cajón, Isaías Umaña, se acercó al Consejo Municipal para que sea retomada la propuesta de crear una embotelladora de agua. La intención es que la municipalidad sea la ejecutora del proyecto y otras organizaciones como Asadas, Asociaciones y demás formen parte. La invitación es formar como una asociación, como estaba diciendo ahorita el señor presidente municipal, donde entren todas las asadas, entren las asociaciones de desarrollo, dentro de la municipalidad y por qué no las mismas cooperativas, para formar un comité en grande y formar esa embotelladora. El dirigente precisó que en el cantón existe mucha agua y que se podría utilizar y a la vez que se generen recursos para otros proyectos. Si toquen algunas comunidades como Rivas, San Pedro y Cajón, se trabajan proyectos pequeños de este tipo. Ella fue una de las primeras que le di una carta de proyectos para montar una embotelladora en el cantón de Pérez Celedón. La invitación es formar como una asociación, como estaba diciendo ahorita el señor presidente municipal, donde entren todas las asadas, entren las asociaciones de desarrollo, dentro de la municipalidad y por qué no las mismas cooperativas, para formar un comité en grande y formar esa embotelladora. Y les voy a dar un ejemplo. Para comenzar no nos va a costar mucho, porque la asada de cajón está proyectada para 40 y 50 años y comenzamos desperdiciando el agua después de que esté purificada por espacio del 60% del agua. ¿Por qué no utilizar esa agua propiamente en la embotelladora? Para mientras se arma la asociación, la cooperativa, lo que sea, y las otras asadas. Por ejemplo, San Pedro, sé que está embotellando ahí pequeñeces de agua para ellos mismos ahí, lo mismo entiendo para el lado de Rivas. Por ello, Umaña instó a la población a que valore la propuesta y al municipio para que la tome en cuenta. El gobierno local son los primeros a emprender esto, a llamar a otras empresas, a esas otras entidades, a formar esa comisión para llevar a cabo este proyecto. Si les parece bien, a la Copiagre yo se lo presenté también, pero ya les parece bonito.